Un joven de 26 años se convirtió en la quinta víctima fatal en lo que va del año por accidentes de la construcción luego de caer del sexto piso de un edificio que se construye en Barrio Escobar. Tiene 26 años y no sé, tuvo un accidente acá en la obra. Es papá de dos nenes, una nena de tres años y un varoncito que hace poco, de cinco o seis meses, y tenía a cargo tres más. ¿Y le han dicho qué fue lo que pasó? No, ellos dicen que se cayó de la obra, pero que se desvaneció y se cayó, pero nada más, no hay explicaciones, no sé si, no nos dicen si estaba con los arneses o no estaba, no nos dan explicaciones de nada, nadie salió de la cara, digamos. ¿Estaban aquí en el último piso, en el sexto piso? Creería que sí. ¿Y a qué se dedica él? Él trabaja acá como ayudante de los años, siempre tenía todo, el casco, esas cosas sí, yo lo he visto con casco, pero de los arneses no sé, no sé si tenía arneses o no. O sea que no se saben bien qué fue lo que pasó exactamente. Realmente no le dan explicaciones, no le dan explicaciones a mi hermana que está en un estado de crisis muy mal, nadie salió a decir nada. ¿A primera fase se pueden ver el tema de las medidas de seguridad si las estaba cumpliendo? A primera fase no entramos, pero se puede observar que existe una protección colectiva, hay que ver si correspondía a ese nivel o no, o subirla un poco más arriba, ¿no es cierto? El testimonio de algunos compañeros hablan de que tenía puesto un arnés pero que no estaba atado. Bueno, eso es motivo de investigación para ver en qué condiciones se encontraba el trabajador en la parte de medidas de seguridad individual. Ingeniero, ¿son muchos los accidentes que lleva en lo que va del año? Con este compañero fallecido llevamos alrededor de 5 trabajadores fallecidos en este año.